Con más de 300 casos confirmados en los últimos 15 días, Santispíritus presenta su peor panorama epidemiológico desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Cinco municipios, incluida la cabecera provincial, se encuentran en la fase de transmisión autóctona limitada y aumentaron las áreas con restricción de movimiento. En ellas se priorizan la pesquisa activa diaria y las labores de desinfección. Y por supuesto acciones de salud, charlas educativas, además de que el viernes estuvimos haciendo un estudio poblacional donde se hicieron un total de 90 PCR, priorizando por supuesto los casos vulnerables que tengo dentro de la cuarentena. Ante el alza de los contagios, en Santispíritus se han incrementado las capacidades de aislamiento. Hoy tenemos 49 centros con 2.000 capacidades y eso nos ha permitido poder, por lo menos los contactos intradomiciliarios de casos positivos y casos sospechosos, poderlo aislar. Y mantener en vigilancia los que no son contactos directos, es decir, que sean contactos de segundo orden en ingreso domiciliario. En los municipios que retrocedieron a la fase de transmisión autóctona limitada, solo pueden entrar y salir vehículos autorizados. Se suspendió el transporte urbano, intermunicipal y rural. Y aunque se mantienen los servicios vitales, se extreman las medidas preventivas. Todos los servicios que hoy realiza la gastronomía, el comercio y toda la elaboración de alimentos, ya sea del sector estatal como no estatal, se seguirá potenciando, pero en este momento es solo para llevar. Aunque crece la percepción de riesgo, estas imágenes evidencian que se necesita mayor responsabilidad individual y colectiva, sin la cual no será posible ponerle frenos al actual rebrote de COVID-19. Desde Sondispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.